¿Qué pasa Percebes? Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo montar un sistema de CO2 para vuestro acuario. Bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo porque antes no sé qué ha pasado y parece ser que el móvil este cuando está grabando en 4K se calienta mucho y nada, y se para los 10 minutos y está pues eso, hablando como un tonto más de media hora y pues eso, que no se ha grabado ni la mitad. Así que voy a empezar de cero, a los 10 minutos haré una pausa y seguiré comentando, ¿vale? A ver, a ver, los materiales que necesitáis para ir montando el sistema de CO2. Lo primero, un extintor. ¡Uy! Un extintor. ¡Epa! Que se ha caído el seguro. Extintor. Extintor que sea de CO2. O sea, dióxido de carbono, de CO2, porque también los hay de polvo ABC o algo así, pero el que tenéis que coger es el de CO2, por supuesto. Esto los podéis encontrar de segunda mano, o si tenéis alguna tienda, algún negocio del proveedor vuestro de extintores, lo más seguro que os pueda conseguir uno. Los hay de 2 kilos, de 4, de 10. Luego, por supuesto, tenéis bombonas en tiendas de acuario. Y... ¿qué más? Ah, y tenéis las típicas bombonas grandes, que creo que son de 15 kilos, que son las que se utilizan para los cañeros de cerveza. Y luego ya, pues, es cada uno. El sitio que tengáis, los acuarios que queráis meter CO2, el dinero que queréis gastaros en la bombona, lo que queráis. Pues eso, extintor. Nuevo, ¿eh? Nuevo. Vale, por otro lado. Atomizador. El atomizador es necesario cuando vas a inyectar CO2 a acuarios de más de 100 litros. 150, 200, 300, 500... Lo suyo es un atomizador. Para que esto se pone a la salida del filtro. Por aquí entra la manguera de la salida del filtro. Por aquí sale a lo que sería la flauta o la salida que tengáis vosotros en cada acuario. Y aquí se engancharía la manguerita que sale del manorreductor de CO2. Pero luego vamos a ver cómo se monta esto. Vale, atomizador. Comprado en Ebay. Hay uno de JBL, creo, de la marca JBL, que creo que es bastante bueno. Pero este va bastante bien. O sea, tiene sus ventositas para pegar fuera del acuario. Aquí tenéis lo que sería el atomizador en sí. Y vamos a hablar de otra cosita ahora. Vale. Temporizador. ¿Por qué un temporizador? Porque el manorreductor este que tengo yo aquí viene con una electroválvula. Y así os tenéis que olvidar de ir controlando... Si tenéis que... O sea, de ir abriendo y cerrando vosotros la bombona del CO2. Esto lo que haría es abrir y cerrar la electroválvula según el tiempo que tenéis vosotros temporizado. Yo lo tengo puesto que se abra el CO2 a las 6 y media de la tarde, ya que mis luces, mi ciclo de luz empieza a las 7 de la tarde. Y que termine a las 2 y media de la mañana, ya que el ciclo de luz mío termina a las 3 de la mañana. ¿Qué significa esto? Que empiece el CO2 media hora antes de que empiece el ciclo de luz y que se corte media hora antes de que acabe el ciclo de luz. Luego ya veremos con el drop checker cuál es la cantidad óptima que tenéis que inyectar en vuestro acuario. Pero eso lo vamos a ver en otro tutorial, que lo más seguro que lo haré mañana. Vale. Temporizador eléctrico. Los hay electrónicos también, ¿eh? Vale. La manguerita que sale del manorreductor. Tubo de presión. No es el tubo típico de los oxigenadores. No es el de silicona, es de plástico. Es bastante duro. No podéis usar este. Este, que es el típico de los aireadores, que se dobla, se chafa, se puede aplastar así la boca y eso. Este no lo uséis. Porque este es lo más seguro. Si os coge mucha presión en el circuito, se pueda llegar a romper, pueda salir despedido y perdáis la presión de la bombona. Lo suyo es este. Lo venden en tiendas de acuario. Ahí que se vea. Lo venden en tiendas de acuario. Es bastante duro. Bueno, si chafas esto, se queda aplastado y no es difícil volver a ponerlo en su sitio. Y ya los metros que necesitéis para vuestro acuario o donde querréis poner el CO2, etcétera, etcétera. Yo voy a usar este cacho, este que es pequeñito. Este trozo que es pequeño. Porque no me hace falta más. Tengo más cacho, pero tengo un trozo más largo, pero no me hace falta más. Así que el trozo largo lo he hecho por ahí. Vale. Bridas. Un par de bridas. Bridas de cualquier tamaño. Esto ya veremos para qué se usa. Vale. ¿Qué más? El manorreductor. La parte más importante del circuito de CO2. Sin esto, no podéis hacer nada. Este es de una marca china. A ver. La marca aquí la podéis ver. Marca Pikachu. Como sé que todos sabéis hablar chino, pues ya sabéis que aquí pone que es un manorreductor muy bueno. Que viene con cuenta burbujas. Viene con electroválvula. O sea, eso. Aquí pone Pikachu. Fosquitos. Chihuaca. Esto es muy fácil de leer. Vale. Vamos a ver. El manorreductor. El bloque completo. Este manorreductor viene con dos relojes. El de la derecha. De mi derecha. Es el que controla la cantidad de CO2 que queda dentro de la bombona. Y el de la izquierda es el que te marca la cantidad de CO2 que estás metiendo en el acuario. La presión que estás metiendo en el acuario. Esto es una llave que viene ya regulada para que solo entren dos kilos de presión en el circuito. Lo más seguro es que esta bombona, al ser nueva, tenga algo más de dos kilos. Luego ya lo veremos. Una llave de corte. Llave de válvula que va bastante fina. Es una aguja bastante fina que deja al paso el CO2. Y el imán de la electroválvula. Dentro de la electroválvula, no la voy a desmontar, va un pistón que cuando metes corriente lo que hace la electroválvula es bajar el pistón y dejar el paso de gas. Pero eso ya lo veremos luego. ¿Qué más cosas nos hacen falta? Cuenta burbujas. Ahí está. Cuenta burbujas. Este se acopla directamente al manorreductor. Luego lo veremos. Y lo que sería el enchufe para la electroválvula. El enchufe, que como es marca china, viene con un enchufe plano. Pero los chinos ya te mandan el paquete, te mandan ya lo que sería la conexión para el enchufe europeo. Bueno, europeo o de donde sea. Se enchufaría aquí así. Y sería como una especie de ladrón, vamos a decirlo así. Vamos a ir dejando esto por aquí. Te va a hacer falta luego. Y una llavecita que te viene para apretar la tuerca del manorreductor a la bombona. Esta llave, si hacéis mucha fuerza, se dobla. No es bastante buena. Por eso os decía lo de los alicates. O en su defecto, veis, es que se agüe mucha fuerza, se dobla. O en su defecto, una picoloro, una llave de perro, una llave inglesa fina, una llave fija, cualquier cosa. Vale, herramientas. Son pocas, eh. Las tijeras. Estas son de peluquería, pero bueno, podéis coger cualquier otra. Yo las primeras que he cogido. Un cúter. Que la hoja esté nueva, por favor. Que no esté oxidada, porque a ver si os vais a cortar y vais a coger alguna enfermedad extraña. Alicates. Y bueno, tengo también aquí que no hace falta, la verdad, que luego os digo para qué es. Una jeringuilla. Una jeringuillita. Vale, pues yo creo que de momento la historia está. Vamos a empezar con el montaje. Vale, cogemos la bombona. A ver, ¿se ve ahí bien? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. ¿Cómo ve de minutos? Ocho minutos. Quitamos el... El esto de seguridad, el clip de seguridad. Y, como veis, esta rosca que viene detrás de los manorreductores es la misma métrica que los extintores. No sé si esto irá... Será diferente en otros países. No lo sé muy bien. Tendréis que mirar la rosca que tiene el extintor con la rosca que os viene con el manorreductor. No sabría deciros, aquí en España es la misma rosca. Supongo que como esto es un producto chino y exporta a toda España, supongo que la rosca de los extintores será igual en todos los sitios. Pero lo más seguro es que en alguna tienda de tuercas o incluso tiendas de acuarios tengáis alguna especie de reducción o adaptador que os vaya bien con el manorreductor. Y nada, pues esto. Lo roscamos aquí. A ver... Más cerca. Ahí se vea. Lo roscamos. Cogemos la llavecita. Y esto tiene aquí unos dientes, una marca aquí atrás. ¿Qué es lo que sirve para apretar? O sea, que vosotros notéis que está tensa la cosa, que está dura, ¿eh? Ahí está. Porque si le dais mucho, tiene dentro una junta tórica y os la podéis cargar. Vale. Pues bueno. Estaría el manorreductor puesto. La válvula de aguja está cerrada. Incluso con la válvula solenoide también está cerrada. Así que no habría paso de gas de momento. Y vamos a abrir el extintor. Pues como todos los extintores, se baja la maneta. Y para que se quede quieta, se le pone una brida. Las bridas que os he dicho antes de plástico, le podéis poner dos por seguridad si queréis. Se le pone una brida. A ver si soy capaz con una mano. Ahí está. Se le pone la brida. Y se deja lo que es la palanca esta, la llave de palanca esta cerrada. Si compráis un extintor de tienda o extintor de cerveza, os viene ya con una llave aquí arriba para que podáis abrir o cerrar la bombona. Pero yo de momento no lo veo muy necesario. Bueno, voy por los 10 minutos. Voy a hacer un corte, chicos. Y ahora nos vemos. Una pausa, ¿eh? Bueno, pues ya está aquí la cosa. Habíamos quedado en lo de poner la brida en la palanca. Vale, y como veis, a ver si puede ver. Ahí. Ya tenemos presión en lo que sería el puente de manómetro, en el circuito del manómetro. A ver si enfoca la cámara si quiere. Bueno, ahí se puede ver. Es que pesa la puñetera bombona. Ah, sí, la dejo así. Y como podéis ver, en la bombona hay ahora mismo 5 kilos de presión, 5 PSI. Y la salida está en 2 kilos con 5... Sí, 2 kilos y medio. Eso es porque la bombona, como os he dicho antes, es nueva y tiene algo más de presión que los 2 kilos que debería demandar. Vale, pues eso por un lado. Ya tenemos el manómetro puesto. La presión metida en el manómetro. Vamos a cortar esto para que no moleste. Esto guía la basura. Y eso, y vamos a empezar a poner el cuenta burbujas y el tubo de presión. A ver, cojo el cuenta burbujas. Y aquí viene con una junta tórica. Una junta pequeñita, que creo que es de un octavo. Por si necesitáis comprar algún repuesto. Pero ya os vendría con la caja del manómetro, ya os vendría otra junta de repuesto. Vale, pues esto no tiene ningún misterio. Se rosca aquí. Ahí, lo podéis roscar con la mano, no hace falta que uséis los alicates. Y quitamos la tapita de arriba. La desenroscamos agarrando el tubo de plástico. La desenroscamos. Si en algún futuro, de soltar esto para tener que limpiarlo, estas roscas de aquí, la de abajo y la de arriba, os pierden. También, os cogen algo de holgura, porque son de plástico y estos de aluminio, os cogen algo de holgura. Lo que tendréis que usar es teflón. Teflón en rollo, así, de este teflón. Y lo que tenéis que hacer es darle unas cuantas vueltas, en el sentido de la rosca. Si la pieza de arriba rosca así, tenéis que darle las vueltas en este sentido, al teflón, y volver a roscar la pieza para asegurar la estanquiedad del circuito. ¿Por qué he quitado esta pieza? Porque vamos a poner el tubito. Desenroscamos la pieza de arriba, la rosca de arriba. Ahí, la quitamos. Cogemos el tubo de presión. A ver, en algún sitio que no esté, en una punta que no esté muy machacada, ¿eh? Esta tiene buena pinta. Vale. Metemos la tuerca dentro del tubo. Como veis, va bastante duro. Vamos a meterlo bastante bien. Ahí está. Ahí. Lo enroscamos aquí. O sea, lo enroscamos. Metemos aquí el tubo. A ver que se vea. Ahí, bien. Metemos aquí el tubo. Va bastante duro. Y bajamos la tuerca y lo enroscamos. A ver. Ahí. Tampoco hace falta que os paséis mucho. Si os paséis mucho, se rompe el tubo, ¿eh? Tenéis que roscarlo, que veis vosotros que está aprieto. Y con eso valdría. Vale. Pegamos un tironcito para ver que está tenso. Y ahora vamos a rellenar el... El cuenta burbujas. Cogemos agua del acuario con la jeringuilla que os he dicho antes. Y rellenamos. No hace falta que lo rellenes hasta arriba. Ahí. Con eso valdría. Va. Dejo la jeringuilla aquí en el suelo. Y vamos a roscar la tapita. A ver. No lo estoy capaz. Vale. A ver si mañana tengo tiempo. Sí, que yo creo que sí, que mañana tengo un rato. Y hago el tutorial de lo del dropchecker. A ver. Cuidado. Esto rosque bien. Ahí ha cogido rosca. Eso. El tutorial sobre el dropchecker y sobre la solución calibradora que va adentro. A ver. Ahí. Roscado. Bueno. Ahora, el siguiente paso. Vamos a abrir las cosas de aquí. Sería darle corriente a la electroválvula. Porque ahora mismo está cerrada. Si no recibe corriente, por defecto, el pistón que tiene dentro viene cerrado y no habría paso de gas. Ponemos el enchufe. Y enchufamos aquí. A lo que sería el imán de la electroválvula. Lo enchufamos a la corriente. Cuando lo enchuféis, tenéis que oír un clic. O sea, que se oiga un clic como que el pistón ha bajado. A ver si se oye. Clic. ¿Veis? Clic, clic, clic. Se oye clic. Vale. Pues ahora ya estaría pasando gas. Y vamos a probar que pase gas abriendo la llave de aguja. De aguja esta que está aquí. Mira. Vamos a ver que lo oigáis. Si le dais mucha presión, se sube el agua. Pero bueno, yo creo que se ve bastante bien. A ver si puedo hacer un zoom con esto y que se vea guay. Esto de andar con un trípode es un coñazo a veces. Bueno, ahí veis cómo va pasando las burbujas, ¿no? Como veis, ahora lo cierro. No pasa ninguna. Vamos a abrirlo un poco más para que veáis cómo tira. Ahí. Ahí va bastante bien ya, ¿eh? Si le podéis dar más, lo que necesitéis. Que eso ya sabréis cómo la cantidad que necesitéis inyectar al acuario con lo del drop checker. Hay tablas en internet que te dicen que son X burbujas por minuto. O sea, 30 burbujas por minuto, según cómo tengáis el pH o cómo tengáis el KH. Pero es mejor saberlo por el tema del drop checker. Ya os lo explicaré. Y bueno, pues de momento esto está montado. Voy a quitar el zoom. Ahí. Y voy a volver a subir esto. Ahí, que suba. Ahí, que se quede ahí. Vale. Ahí está quieto. Bueno, voy a desenchufar la electroválvula para seguir el montaje. Vale. Quitamos esto para que no nos moleste. Ahí. Y bueno, pues voy a dejar la bombona, lo que sería en su sitio. Ahora cambio el móvil de vista. Joder, no quiere entrar la bombona, lo he hecho en su sitio. Joder, ahora. Vale. Voy a poner esto bien. Ahí. Como veis. Me ha pasado una cosa. Ahora cuando he puesto la bombona con el manorreductor. Que no me da de altura. Así que he tenido que girar un poco el manorreductor para que me diese de altura. Ahí tengo el otro equipo ya montado. Este está funcionando. Inyectando a 60 litros. Y le tengo quitado la electroválvula porque estoy haciendo todavía pruebas. Para saber si le pongo más o le pongo menos. Pero bueno, vamos a ir con este. A ver, que lo haces Tomás. Es el foco guay. Ahí. Ahí. Ahí está. Vale. Perfecto. Bueno. No sé si se va a llegar a ver. Aquí tengo la manguera de salida del centro. No se llega a ver. Ahí igual se ve mejor. Vale. Pues ahí la tengo la manguera. Y lo que voy a hacer ahora es colocar el atomizador en el cristal del acuario. Casi, casi que mejor esto lo hago con el móvil en la mano. Así. Vale. Pues bueno, el atomizador. Aquí lo tengo. Se mojan un poquito las ventosas. Para que pegue mejor. Ahí están con agüita. Y yo lo voy a poner aquí. Esto, como bien se puede soltar, lo dejamos suelto para poder maniobrar con él. Voy a volver a dejar el móvil. Y a ver. Lo que se hace ahora es volver a poner el atomizador en su sitio. Y no se ve, no se ve, no se ve. Así, igual sí. Así, vale. Pues mido más o menos donde tengo que cortar la manguera. Esto debo cortar por aquí. Por ahí. Vale, sujeto. Y con el cúter intentamos hacer el corte lo más recto posible. A ver qué tal me sale. Le voy a cortar un poquito más por si acaso me equivoco. O si me corto un dedo o algo. Y tengo que hacer un corte rápido y llamar a la ambulancia. Esto, si queréis que lo haga vuestro hijo o alguien pequeño, tened mucho cuidado, eh. Vale. Dejamos la tuerca hacia atrás. Lo metemos fuerte. Ahí. Y vamos apretando la tuerca sobre el tubo. Ay, que quede fuerte, apretado. Vale. Pues bueno, como veis, he dejado la tubería un poco suelta. A ver si puedo ajustar esto un poco para que quede más recto el atomizador. Se ha quedado ahí un poco torcido, pero bueno, eso luego ya le pondré algún sistema por aquí. O subirlo un poco más para intentar dejarlo lo más recto posible. Porque la propia fuerza de la manguera hace que se quede torcido. A ver, que no pasa nada porque quede torcido. Yo más que nada pues porque soy un poco silbarita y quiero que quede torcido. Le meteré aquí una cuña de corcho para que esto quede así, para que quede recto. Vale. Pues ahora buscamos la manguerita negra. La tengo aquí. La paso por aquí abajo, que tengo sitio. Suelto el atomizador y más o menos pues corto por un sitio largo. Esto que es que se ha caído. Vale. A ver, que se ha caído esto que lleva aquí unas pestañitas. Ahí está. Vale, a ver, desenroscamos esta tuerca. A ver, perdón. Os enseño mejor. Así desenroscamos esta tuerca. Y pues tubería de presión, dejad un cacho largo. Un cacho largo. Ahí. Vale. La corto. Y cojo la tuerquita que venía con el atomizador. La meto por el tubo. A ver si quiere entrar, que está más dura que el copón. Ahora. Joder, que durita está. Vale, la meto por el tubo ahí. Y la engancho al atomizador. Aquí a la... Aquí a la pipetilla hasta que tiene aquí. Metemos bien, bien, bien. Que entre bien el tubo de presión. Bajamos la tuerca. Y ya está. Hostias, que dura anda. Joder, no quiere bajar ahora. Joder, pues sí que va durita la cosa, sí. Epa. A ver si soy capaz. En otra posición. Es que claro, como lo quiero dejar ya montado. Ahí va bajando. Ahí va bajando. Como veis va bastante duro. Fijaos de que entre bien la rosca. Que coja bien. Ahí va perfecto. Ya está casi, casi. Vale. Esto lo dejo ahí. Perfecto. Voy a poner el atomizador en su sitio. Y voy a coger un cachito de corcho pan. Como os he dicho antes. Para meter aquí. Que tengo, tengo, tengo. Aquí tengo el corchito. Ya lo había preparado de antes. Y bueno, pues esto más que nada va a ser a ojo. A ver que se vea. Ahí. Como veis, la manguera. Quiero que quede el atomizador recto. Vale. Pongo así el corchito. Y va a ser por aquí. Una marquita con la uña. Y a cortar. Todo esto, a ver, lo de las tuberías. Así que me esté forzando el atomizador y todo esto. Es porque, lo que he dicho antes. Ya lo estoy intentando dejar en su sitio. Y quiero que se quede la cosa ajustadita, ajustadita. Esto tiene que ir un poco hacia aquí. Ahí. Ya lo encontraré en un futuro ya lo pondré mejor. Para que quede más ajustado y no se, no quede tan feucho, la verdad. Bueno. Ahí me podría valer, eh. Vale. Sí. Pues ahí, de momento, lo veo bien. Vale. Pues ahora, la segunda parte. Cogemos el tubo que nos ha sobrado. Voy a echar esto hacia atrás, para que se vea más. El tubo que nos ha sobrado. A ver si puedo. Ahí se ve un escalar. Fijaos por qué hueco voy a meter el tubo, eh. Vale. Cogemos la curva. Que va directo a la flauta. La pongo en el tubo. A ver. Ahí. La engancho aquí. Que entre bien, 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 bien. Ahí ha entrado bien, ¿no? Ahí ha entrado de maravilla. Vale. Arroscamos. Bueno, ya cada uno, en sus filtros, las conexiones son diferentes, pero bueno, está arroscada. No tiene mucho más allá. Ay, yo creo que haya quedado estupendo. Vale. Me voy arriba, a ver si puedo. Voy a levantar esto todo lo que pueda. A ver si va a llegar a ver. Vale. Vale. Lo engancho a la flauta. Paciencia. Ahí ha enganchado perfecto. Vale. Y ahora, lo único, voy a poner este cacharro en su sitio. Ahí. Vale. Pues ahora, es lo de siempre. La manguera. Medir más o menos lo que va a entrar en el atomizador. Voy a poner un corte con mucho cuidado con mucho cuidado con las manos, que yo soy muy burro en estas cosas. Y a mí no me importa cortarme, la cosa es que no os cortéis vosotros. Vale. Vale. Voy a soltar aquí arriba la flauta otra vez, para poder manejarlo bien. Que se me va la luz. Vale. Voy a soltar esto, suelto el atomizador y me mancho el tubo. Vale, ya ha entrado de maravilla. Voy a poner el cacho corcho pan. Lo que digo, en un futuro, quitaré el corcho este, porque queda muy feo, claro. Pondré algún cacho de madera, pues alguna cosa pondré. Vale. Cojo la flautita. La curva que va la flauta, perdón. Gancho ahí, necesito bajar esto un poco. Ahí, a ver. Igual, un poquito más abajo, porque me hace tiro, me hace fuerza arriba. Bueno, yo creo que esta es la altura buena. Corcho pan, menú invento, chavales. Ahí ha quedado bien el atomizador. A ver, un segundito. A ver, un segundito. Voy a ajustar un poco la curva. Me hace tiro, me hace tiro feo y me gira lo que es en todo el sistema. Voy a ajustar un poco la curva. Vamos. Y ya está. Vamos. Ahí ha quedado bastante bien No me gusta como ha quedado, pero bueno Ahí está bastante bien Vale Vamos a dejarnos de tontería Luego ya lo pondré, lo ajustaré Para que veáis como va la historia Ahí está el atomizador El manorreductor Y lo que voy a hacer ahora es meterle agua al filtro Y meterle gas A ver si, lo más seguro que tenga alguna fuga Seguro, seguro Así que voy a hacer un corte Y ahora seguimos Bueno, pues ya he llenado el filtro Ya le he llenado dándole al botoncito Que me he tirado un rato largo la verdad Y nada, pues lo voy a poner en marcha A ver si lo enchufamos por aquí Vale, está funcionando Podemos ver ya está echando por ahí el agua Vale, voy a Enchufar la válvula solenoide La electroválvula Clack, ahí ha hecho clack Y ahora A ver que bajes un pelín Ahí Ahí mejor O nada Vamos a abrir gas Abrir el CO2 Ahí están pasando ya las burbujas Ahí se ven como van pasando Y nada Pues eso Eso ha sido todo chicos Ha sido un rato largo La verdad Que además que he tenido que hacer unos cuantos cortes Hoy va a ser un día de control Para ver como Como el drop checker va avanzando Que eso ya os explicaré en otro vídeo Que es lo más seguro que lo haga mañana De como funciona Por que cambian los colores Bueno y todo lo que es la historia Como cambia el pH Como se hace la solución Los tipos de drop checker que hay Y nada pues eso Espero que os animéis a montaros Vuestro Vuestro equipo de CO2 Todo esto Todo lo que habéis visto Que he colocado hoy Me habrá salido unos 100 euros No me habrá salido mucho más Bueno El filtro aparte Claro Pero lo que es el sistema de CO2 Me habrá salido unos 100 euros No es caro El problema de esto Pues que luego Cuando se gasten las bombonas Hay que llevar los extintores A algún sitio para que te lo recarguen Y según en que sitios Pues cuesta desde 15 a 20 euros La recarga de cada bombona Y nada pues mira Os voy a enseñar A ver ahora que está aquí quieto Ya no lo cogemos El gobi arco iris este Que ese está precioso Ahora no se le ve Porque está moviéndose por ahí Pero tiene unos toques azules en la cola Muy 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 bonitos Y nada Lo de siempre Que os paséis por el grupo de Facebook Compañía de agua fría A ver Si soy capaz de cogerlo El acuario de agua fría Y compañía tropical Ese es el grupo No se si salen los reflejos azules Que tiene en la cola Si se le ven un poquito Bueno eso Que os paséis por el grupo de Facebook El acuario de agua fría Y compañía tropical Puede siempre que le deis like Que os suscribáis Si os gusta el vídeo Y nada Pues un saludo percebes Y nos vemos en el próximo A ver si le cojo ahora ¿Veis este quietito? No, estate quieto ahí Ah, qué bonito es ¡Hala chavales! Un saludo Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!